El tiempo pasa y no te puedo olvidar Naranjal, a ver, Naranjal desde que tengo conciencia, esto ha pertenecido a los Garcienses La mayor parte de esto acá en barrio Naranjal, desde los lotes, sucede que esto era de José Domingo Garcés Hace mucho tiempo, él regaló muchas tierras, lastimosamente en los regalos esto lo fueron cogiendo gente, tomando posesión Yo toda la vida he vivido en el barrio, toda la vida he estado acá, aquí me hicieron mis padres, aquí empecé a trabajar yo Nosotros aquí llevamos más de 30 años, prácticamente, mi papá había 55 años que murieron en este mismo sector ¿Por qué Naranjal? Porque Naranjal era puro monte y allí quedaba Colanta, la Macarena y era lleno de puro monte Y los lotes que habían bandidos por ahí, nosotros mismos fuimos posesionándonos de ellos Fuimos cogiéndolos y ahí construyeron los padres de nosotros, construyeron las viviendas, las casas que ustedes ven ahora Hay poquitas casas así como las de nosotros acá, en este barrio porque han tumbado muchas debido al plan parcial que están renovando el barrio Naranjal Muchas familias han ido de acá debido a lo que está pasando el proyecto, debido a que no tenían como sustentar Y darle a comprobar al gobierno y al municipio que ellos eran propietarios de eso porque tampoco tenían posesión Pero si llevaba más de 20, 30 años viviendo acá Llegué a una pieza, pagar una pieza, pagaba 150 pesos, no le parece Ahí al frente construí una pieza, cumplí unas cosas, tuve una posesión de más de 20 años Llegaron los niños y me desalojaron, se aprovecharon de mucha gente, ¿cierto? Entonces ya la cosa sigo pagando arrendo y en el momento pagaba arrendo, ¿cierto? Entonces ya las cosas ya, ya ha sido muy complicado porque en el momento me mataron un hijo Fui desplazado también en este momento, entonces ha sido aquí en el mismo barrio Soy viudo, en el mismo barrio he estado viviendo hace 47 años y en este momento estoy viviendo aquí Entonces ya cuando he empezado el edu, ya que es que yo no sé qué, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Pues en este momento no han tocado conmigo, pero ya están tocando conmigo, ¿cierto? Van a indemnizar gente de 4 o 5 años que no viven en el barrio, le dan 12, 13, 15 millones Y en este momento, en este momento no me dicen nada Y yo creo que yo voy a, tengo derecho a mis cosas y voy a reclamar mis derechos No me gusta darle vuelta al barrio porque no me gusta, no me gustan las amistades, no me gusta nada Soy muy solo y ponme que era ando solo Pero para mí el mejor barrio que ha sido en Medellín es este barrio, para mí sí Se propuso y se hizo un decreto que es el 274 Que planteaba un plan parcial con la opción de que la gente viviera, trabajara en el sector En el año exactamente 2009, 2010, ya llega la edu, empieza a hacer una serie de reuniones en el sector Con los líderes, entre comillas, legalizados por ellos Entonces se dio la necesidad en el mismo año 2009, 2010 De formar el Comité por la Defensa de los Trabajadores Dado que la mayoría de trabajadores en esa época que eran muchos manifestaban Que no sabían qué era lo que iba a pasar con ellos Para mí fue un cambio muy, muy duro, económico Más que todo porque Naranjal es un sector, a pesar de ser tan deprimido Naranjal es un sector que produce y que genera empleo a muchas familias El tiempo pasa